Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos que nos siguen día a día aquí en su canal, el Gutich, y el día, bueno, estamos viendo en pantalla a Rafael López Aliaga y a Guido Bellido, porque ha habido un fuerte cruce de palabras entre esos dos personajes, entre el congresista y el alcalde de Lima, debido a que, les cuento mientras se van uniendo a esta transmisión, muy buenas tardes a todos ustedes, chicos, y sucede pues que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, asistió al congreso para pedir apoyo para que Lima, Lima Metropolitana específicamente, se pueda convertir en una región. Él llegó al congreso de la república para solicitar que se pueda convertir en una región en un breve plazo. Él argumentó que se debe a las carencias que afronta para atender a la población, ya que supera los 11 millones de habitantes. Con respecto a esta situación, pues, él estaba explicando el por qué, las razones de querer convertir a Lima en Lima Metropolitana en una región, y pues, entre ellos dos, entre Guido Bellido y el alcalde de Lima, hubo un cruce de palabras bastante fuerte debido a que Guido Bellido habló acerca de la privatización del agua. Vamos a escuchar parte de lo que sucedió en esta comisión, y luego, pues, les voy a seguir contando porque no se quedó ahí. Hubo también otro percance con Norma Yaro. Vamos a escuchar entonces. que tiene en todas las regiones y algunas alcaldías del Perú para que la municipalidad de Lima o región Lima tenga la competencia de la paz y siga siendo parte del Estado peruano. A través de un mecanismo mucho más eficiente, le aseguro. No del desastre que, como le he comentado. Bien, chicos, ahora sí, vamos a escuchar. Siguiente. Por su intermedio, el saludo al señor alcalde de Lima Metropolitana y a sus funcionarios. Hay varios temas que se han tocado el día de hoy, que será materia de debate en los próximos visitas, pero creo que hay puntos que es importante aclarar, ¿no? Le hemos escuchado muy atentamente al señor alcalde que respecto a la falta de agua de muchos hermanos nuestros, está planteando la intervención de privados para ofrecer agua. Significa que está planteando privatizar el agua, concretamente. Sería importante que pueda aclarar eso, porque significa que cuando el privado va a ofrecer el servicio de agua, va necesariamente tener que tener en ciertas jurisdicciones un monopolio, porque no se puede al mismo tiempo tender las tuberías o las redes de distribución. Bueno, por eso el estado es o las empresas de prestadoras de agua tienen concesionadas y estas tienen un monopolio. Entonces sería importante que nos pueda aclarar ello. Segundo, nos indica que también va a adquirir unas motos para el tema de seguridad ciudadana. Dentro de ello está planteando como una solución, digamos una licitación vía un OBS, ¿verdad? Pero en Cusco nosotros hemos vivido la desgracia de haber confiado en un OBS. Licitaron el hospital Antonio Lorena, que hasta el día de hoy no se culmina y realmente es una decepción. Espero que revisen los procedimientos bajo cuáles se han desarrollado estos y que el Perú no siga perdiendo en mecanismos aparentemente independientes, de estado a estado, con organismos transparentes, pero al final de cuentas la corrupción los tiene de cuello a todos. Y saben que las instituciones públicas están atravesadas por la corrupción, pero es por donde la PUS sale. Pero la verdadera, de la verdadera corrupción viven las empresas privadas. Porque para poder competir en el mercado y tener ventaja, usan el poder político, usan las instituciones, sacan ventaja. Entonces, esa es la forma. Aparentemente se dice que, en definitiva, que el funcionario corrupto es, por ejemplo, el beneficiado. Pero eso no es nada más que un corrupto asalariado de las grandes empresas que están detrás de ella. Entonces, hay que identificar adecuadamente estas redes, porque al final de cuentas, el que va a perder es el ciudadano. Pero ¿cuándo? Cuando el empresario no quiere pagar sus impuestos. Le da, busca un proyecto de ley y a través de un proyecto de ley se exonera. Busca mecanismos compensatorios. Eso es lo que siempre han hecho. Entonces, evidentemente dentro del mercado, para que una empresa siga operando, tiene que tener alta rentabilidad. ¿Y cómo tiene alta rentabilidad? Ataca al salario de sus trabajadores o busca mercados para poder aumentar su producción o participa en hechos de corrupción. Entonces, hay que analizar debidamente y hay otro punto que el señor gerente, el doctor José, plantea que Lima tiene, pues, un digamos, una participación dentro de los tributos importantes. Eso, por ejemplo, sería interesante. Por ejemplo, en la región del Cusco, que las empresas que operen en la región del Cusco tributaran allá. Que Gas de Camisea tribute en Cusco. Que Perú-Rail tributen en Cusco. Que las empresas mineras tributen en Cusco. O sea, entonces, no, el cano es otra cosa, hermano. Entonces, sería importante para poder identificar los niveles de producción. Porque, lamentablemente, nuestro país es primario exportador. ¿Qué fabricamos? Realmente, a las materias primas que tenemos, ¿cuánto le damos? El Perú vive de comercio. Yo le compro a cinco soles esto y le vendo a siete soles. Es reparto del capital que existe, no hay otra cosa. Porque no se ha desarrollado darle valor agregado a todo lo que se tiene en el país. Preferimos seguir exportando, ¿no es cierto?, los fosfatos de Bayobar y no tenemos una planta de fertilizante para los agricultores en el país. Entonces, hemos tenido una clase política que le ha entregado todo el poder al privado para que el privado investigue y desarrolle la economía nacional y no se ha hecho eso. Porque el empresario privado siempre va a buscar el menor riesgo para poder tener altas rentabilidades. Entonces, es sumamente importante empezar a debatir estos temas y yo creo que hay que tener mucho cuidado, presidente, con el tema del agua. Cuando el agua esté en manos privadas, la situación va a ser mucho más compleja de lo que somos. Entendemos que también los expertos que hoy están en las empresas privadas, que en las empresas nacionales, supuestamente muy fiscalizadas, que hay mucha gente y familias enteras que están copadas. Entonces, hay que tomar en cuenta ello. Y finalmente, yo creo que es importante debatir la iniciativa que ha presentado o diferentes colegas como recién se han presentado para que Lima pueda ser región. Sí es sumamente importante, pero mucho más que estar discutiendo el reparto de la migaja que se produce, yo creo que hay que ver mucho más. Hay que intensificar la producción en el país, hay que elevar las capacidades de producción del país y no decir que yo estoy produciendo tanto y lo otro y querer repartir, no sé yo. Al final de cuentas, de todo el presupuesto nacional que nos ha planteado, ¿de dónde van a sacar los recursos? De esa misma van a salir los recursos y a alguien le van a reducir, porque el presupuesto no viene del aire, porque eso, el techo presupuestal ya está establecido presidente. Entonces, eso sería importante que nos pueda aclarar. Y finalmente, de verdad, en la campaña a mí me ha sorprendido bastante del señor alcalde sus planteamientos, ¿no? ¿No quisiera saber si? Por favor. Claro. Disculpa, presidente, con mucho respeto a través de su presidencia. Consultar al señor alcalde de cómo anda el tema de los peajes. ¿Realmente el maldito peaje va a desaparecer o era solo propuestas de campaña? Creo que Lima está pendiente muchos de nuestros hermanos. Porque, y por eso justo le dieron la victoria. Y segundo, que también es importante, se ha dicho, ¿no es cierto?, que Lima iba a ser potencia mundial. O sea, ¿cuán real es ese? ¿Sobre qué bases va a ser potencia mundial? ¿Por qué hay interrupción? Porque, ¿me permite? ¿Tiene usted alguna pregunta concreta? Sí, esta es concreta. No hay interrupción, presidente. Vayámonos al tema de lo que es región, porque está haciendo un monólogo de un retroceso de una campaña. Yo le diría al señor Guido Vido, cuando fue premier, ¿qué cosa hizo un estado de corrupción? Así que no nos vayamos a esto y centrémonos en lo que significa la problemática de la región. Yo le quería ir al tema, si tienen alguna pregunta concreta, de lo que ha hecho y lo que quiere preguntar, por favor, al punto. ¿Puedo culminar, presidente? Gracias, presidente. Nosotros hemos escuchado atentamente y es importante que podamos consultar, preguntar y plantear, porque lo que yo digo es una propuesta. Yo no estoy hablando de cualquier cosa y estamos hablando de fondos que supuestamente van a ser para atender la ciudadanía. Entonces, tal vez la solución está por aquí para que Lima se convierta en potencia mundial. Entonces, nadie se puede molestar de ello. O sea, eso es todo y que nos aclare, porque es importante que se explique de cómo se va a convertir Lima en potencia mundial. Y finalmente, queremos indicar también cuáles son, si nos puede adelantar, los planes para poder enfrentar la inseguridad ciudadana que se tiene en Lima. Qué estrategias, qué acciones se está tomando, cómo se está haciendo, porque es parte también del trabajo de la municipalidad. Está este este tema que es tan álgido para todos los ciudadanos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bellido. Me gustaría saber. Quisiera acabar la primera ronda, alcalde. Bien, chicos, ahí escuchamos la parte donde Guido Bellido hablaba y exponía al alcalde de Lima. Vamos a continuar escuchando entonces lo que pasó después, que está bastante candente. Disculpe, señor presidente. Son diez temas que ha tocado. Sí, pero. Y quisiera responderle uno por uno, si es posible. Son diez temas y algunos muy directos. Está bien, ok. Te acuerdo, alcalde. Son diez temas. Le pidiera ir a los puntos, por favor. Oye, los puntos, porque estoy acostumbrado a esto. Soy catedrático, cuarenta años. Entonces, siempre escucho y me encanta. Me encanta escuchar personas que tienen estas dudas, que son lógicas. Primer punto, por su intermedio, señor presidente. Nunca he dicho privatizarse a pal. Esa palabra no sé dónde la sacaba. Lo que he pedido son las competencias que tienen todas las regiones y algunas alcaldías del Perú para que la municipalidad de Lima o región Lima tenga la competencia de Cedapal. Siga siendo parte del Estado peruano. A través de un mecanismo mucho más eficiente, le aseguro. No el desastre que, como le he comentado, he visto en Cedapal, en la gestión de Cedapal. Le podría hablar ahora de Cedapal, pero no es el tema. Pero no he hecho privatizar nada. Lo que sí he mencionado es que aquellas personas, que son más de un millón de personas en Lima, que están pagando una tarifa ridícula por agua, que podrían pagar mucho más. Ok, por un servicio de 24 horas. Se cree un fondo autónomo de infraestructura para que Cedapal tenga mucho más capacidad de inversión, cosa que no tiene ahora. Y tercero, lo que he mencionado es que Cedapal sí puede, siendo, continuando siendo del Estado, me parece, siempre, yo soy enemigo de esa privatización que usted menciona, poder tener compra, como ya hace Cedapal. Cedapal le compra en Río Chillón a un proveedor tercero le compra agua, a un precio que se establece un curso público internacional. O sea, se invita a proveedores de agua que toman el agua del mar, en este caso, es ridículo que una ciudad como Lima tenga agua en el mar y tenga a la gente de Lima Norte y Lima Sur sin agua, con una hora de agua al día o nunca. Ese es mi planteamiento para que lo tenga claro. En el tema de corrupción, he sido clarísimo. Mire, en mi campaña decía pena de muerte, ¿ya? Para corruptos de todo tipo, ya sea legislativo, gobernador regional o ejecutivo, incluyendo también empresarios privados, ¿no? Empresarios privados que han hecho tanto daño al Perú, ya sea brasileños u otros países o el Club de la Construcción acá mismo. Y yo, mire, por hablar claro, me he ganado comunicados de la CONFIEP y de tanta gente que los avala. ¿Ya? Me he ganado eso. Y a mucha honra, se lo digo. Yo no soy parte de eso. Estoy en contra de esa corrupción que ha sido tan desgraciada y que es una con... Estoy de acuerdo. Empresario privado, que eso para mí no es empresario, es un delincuente, ¿no? Y que están acochabados todavía. Obre no ha muerto. Sigue en Perú operando. En el caso de un OPS, mire, los términos de referencia que le hemos dado son los mismos que utiliza la Policía Nacional de Perú para tener motos de alta cilindrada y que nos garantice una serie de elementos que no voy a detallar en este momento. Pero le hemos dado un plazo también. En el caso que no cumplan, a diferencia del hospital Lorena que usted menciona y lo conozco bien, ¿no? Este... Aquí le hemos dado un plazo. Si no tiene la moto antes de una fecha, se acaba el convenio con un OPS. No tenga problema que para algo he gerenciado 40 años en mi vida. En el caso de Perú-Reil, estoy de acuerdo con usted. Yo creo que debería haber un canon, porque Perú-Reil viene pagando más de 100 millones de soles al año. Entre Perú-Reil y Ferrocarril Tres Andino. Al Estado peruano. Debería haber un canon para la región Cusco. Estoy plenamente de acuerdo con usted. Pero un canon que no vaya a un delincuente, pues. A un gobernador regional que se tire el dinero. O que no haga obra. Porque hay mucho dinero que va al gobernador regional en muchas partes del Perú. Y que no hace obra. Que lo devuelve o se lo tira. O cobra un cupo de 10%. Como hay varios, pues, ¿no? Gobernadores regionales en la cárcel en este momento. Estoy de acuerdo con usted plenamente. Es una buena propuesta que depende del Congreso. Justamente. Persegui que me ha hecho 10 puntos y 10 alegaciones directísimas. Y voy a... Espera, por favor, centrarnos en el tema de la exposición. Pero es un minuto por tema lo que está dando. El señor ha hablado 20 minutos. Un minutito nomás. Calde, yo le pediría, por favor, culminar la ronda de intervenciones y luego podemos conversar. Porque... Me quedan cinco puntitos para responderle. Calde, disculpe, por favor. Pero quisiera darle la palabra a mis colegas porque creo que hay... Sí, pero lo que quiero es tratar de centrarme en el tema. Porque esto tampoco es una interpelación al alcalde de Lima. O sea, aquí no estamos... Pero es que lo que ha hecho es una interpelación. Lo que ha hecho es una interpelación de fáctica. Por dos minutos para... Presidente. Calde, por favor. Por favor, una interrupción. O sea, el congresista Bellido ha hecho una serie de cargos, ha hecho una serie de imputaciones que creo que el alcalde está en toda la disposición de hacerlo. Es una imputación directa y personal. Por favor, por favor. El señor ha hablado 20 minutos, tengo derecho por lo menos a responder, ¿no? Son alegaciones directas. El modelo de materia prima, para ir materia prima de exportación, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Es ridículo. Y es parte de mi plan de gobierno, justamente, que ningún sector que sea primario exportador lo siga haciendo. Darle un plazo, por ejemplo, a la minería, para que tenga valor añadido en Perú. A la harina y pescado, o que tenga valor añadido en Perú, pues es un tema más... ¿Estamos de acuerdo? Es ridículo. Dejar la plusvalía, que usted bien conoce, ¿no? En manos externas, ¿no? Foráneas. En el tema de los peajes, mire, ahí me he encontrado con un acto de corrupción brutal, ¿no? De la señora Villarán, de la izquierda peruana, ¿no? Que esta vendió el alma al diablo. En el tema del arbitraje, ha habido inacción, usted lo ha mencionado en el tema de los peajes, el arbitraje ha habido inacción de la anterior gestión. Nunca debió apersonarse el alcalde de Lima a un arbitraje que venía dentro de un contrato nulo. Como bien, el defensor del pueblo ha ingresado anteayer una demanda de nulidad. Y es el defensor del pueblo el único que podía hacerlo. Porque ya la Muni Lima está metida dentro de un proceso arbitral. sin embargo, el pueblo organizado, que usted también conoce, ¿no? De Puente Piedra, cuyos dirigentes están en contacto conmigo, hace buen tiempo ya han iniciado acciones constitucionales. Y hay una que se va a ver las próximas semanas en el TC de Perú. Y me ha dado el trabajo y mi obligación también de ir al TC y exponer los motivos por los cuales el pueblo de Puente Piedra y Santa Rosa y Ancón y parte de Comas tiene todo el derecho de circular libremente. Que no le paga un peaje por salir de su casa. Entonces, este tema tiene varios ángulos legales. Tiene también apersonamiento de la Muni Lima al tema penal. La señora Villarán no es sentenciada y es el argumento para seguir continuando con este peaje de corrupción. Entonces, no se preocupe. Cuando yo prometo algo lo cumplo. Tengo palabra. Y mi palabra vale más que una firma. El otro tema de potencia mundial, mire, caballero, por su intermedio, señor presidente. Potencia mundial tiene varios aspectos. Para mí, una potencia mundial es un país donde todo el mundo no tiene agua. Es lo primero que hemos enfrentado. Que no hay hambre. Y es lo que estamos enfrentando con los poquísimos recursos que tenemos, pero haciendo un ahorro de 600 millones de dólares al año. Entonces, hemos priorizado el tema de hambre, agua y en convenio con lo que son los camales de pollo, que hay mucho en Lima, tener 20 toneladas de la meta de sangre, que ahora se va al río, se va al desagüe, para justamente repartirlo junto con la embajada americana y el programa mundial de alimentos, repartir esa sangrecita que muy bien las 2.300 ahorita comunes de Lima procesan. Es la mejor arma para combatir la anemia. Esto es lo que estamos trabajando en estos primeros nueve meses. Y el último tema con eso acabo, señor presidente, y mil disculpas por lo que me ha hecho una interpelación fáctica, como le gusta hacer las cosas a esta gente. Entonces, no es una interpelación fáctica. La inseguridad ciudadana, mire, por su intermedio, señor presidente, no corresponde a la Muni Lima tener las motos, no corresponde, no corresponde, pero como no hay acción, es una obligación nuestra conseguir las motos. Conseguir las motos porque nadie hace nada acá, en mi opinión, coma, ¿no? Entonces, estamos trayendo las motos justamente del convenio cual es darle de las primeras 4.000 motos 2.000 a la Policía Nacional en la jurisdicción de Lima metropolitana y 2.000 a los serenazgos de todos los distritos sin cobrarles un mango, un centavo. Segundo, ya que he tocado el tema, todas las cámaras de Lima son más de 4.000 están funcionando, especialmente aquella que estuvo apagada en la muerte de Inti Bryan, una que no debía apagarse nunca, la colmena con Abancay. Y eso hemos puesto mucho más cámaras y mucho más luz para saber bien que no se abuse de la gente y no se asesine seres humanos. Entonces, en el tema de recompensas, hemos establecido un programa de recompensas con la Policía Nacional ¿para qué? Para que la inteligencia de la Policía y combates de terrorismo urbano que hay en este momento en nuestro país. El tema de que se esté poniendo granadas en locales de diversión que tienen todos sus derechos o restaurantes es una locura es crearle terror inclusive a la señora que vende salchipapas en San Juan de Urigancho la matan por no pagar cupo. Esa inteligencia que ya derrotó al terrorismo ya derrotó en Perú ya derrotó al terrorismo que era mucho más complejo terrorismo ideológico ¿no? Ese terrorismo ahora es de la banda organizada de el sicariato ¿no? de la persona que extorsiona ese terrorismo también con el Congreso les pido ayuda tenemos que lograr tener el marco legal para que ese terrorismo sea erradicado rápidamente antes que crezca igual que el terrorismo que nos costó tantas vidas ¿no? Disculpe la extensión señor presidente pero son alegaciones directas y es una interpelación fáctica que tengo que responder Gracias alcalde por favor tiene la palabra el colegio Bien chicos ahí escuchamos entonces la respuesta de de Porc el alcalde de Lima de Rafael López Saliaga quien pues se vio un poco sorprendido por las por las imputaciones por lo que le dijo ¿no? Guido acerca de sus promesas de campaña ¿no? él veguido le cuestionó en primer lugar sobre esta solicitud que está haciendo el alcalde para pedir que Lima metropolitana se convierta en región para que de esta manera se pueda aplicar mayor mayor inversión en Lima ¿no? también Bellido le cuestionó por el tema de la privatización del agua es lo que él mencionó y luego también cuestionó sus promesas de campaña que hasta el momento no se han hecho realidad bien chicos vamos a continuar escuchando porque esto no quedó ahí escuchamos hace un momento la intervención también de la congresista Norma Yarro vamos a volver a repetir esta parte porque ella también cuestionó Guido Bellido y le dijo que él no había hecho nada cuando fue cuando fue ministro solamente pues que en su tiempo de ministro se vio actos de corrupción vamos a escuchar parte de lo que dijo y luego la respuesta de Bellido que casi se va se fue de boca y no le quisieron dar la palabra porque él reclamó que tenía que responderle Norma Yarro y que fue lo que pasó que no le dieron la palabra y es por eso que él tuvo un choque un cruce fuerte con el presidente de esta comisión y le dijo bueno usted que me va a pegar le dijo vamos a escuchar parte de lo que ha sucedido porque ha sido bastante interesante bien chicos les pido por favor ayúdennos dándole un like compartan esta transmisión y dejen saber lo que opinan vamos a escuchar la intervención de Norma Yarro para que más o menos ustedes entiendan qué fue lo que pasó exactamente Premier ¿qué cosa hizo un estado de corrupción? así que no nos vayamos a esto y centrémonos en lo que significa la problemática de la región yo les quería ir al tema si tienen alguna pregunta con lo que ha hecho y lo que quiero preguntar por favor al punto ¿puedo culminar presidente? con el sí está habido pero por favor señor presidente nosotros hemos escuchado atentamente y es importante que podamos consultar preguntar y plantear porque lo que yo digo es una propuesta yo no estoy hablando de cualquier cosa y estamos hablando de fundos que supuestamente van a ser para atender la ciudadanía entonces tal vez la solución está por aquí para que Lima se convierta en potencia en cuanto a ser también no solamente representantes de Lima metropolitana y acá un poco también le digo yo al congresista Bellido cuando usted fue premier vio todo el Perú y acá nosotros tenemos una sí perdón la problemática que existe y todos sabemos es la cantidad de personas que han migrado a esta ciudad y son las que no tienen agua y son las que no tienen alimentos y son las que no tienen vías para poderse conducir y son las que viven en extrema pobreza entonces presidente creo que es sumamente importante aterrizar en la necesidad de que ya Lima una vez cuente con este presupuesto como región e independientemente del presupuesto que tiene como Lima Metropolitana Municipalidad gracias presidente por favor yo no quisiera que esto se vuelva un debate o un una aclaración porque yo soy el que da la palabra por favor no quisiera que se vuelva un debate y empecemos a salirnos del tema que hemos venido a discutir el día de hoy por favor me han pedido por excepción sobre el tema congresista Bazán y luego la congresista Juárez sobre el tema por favor a ver presidente presidente sobre este por favor o sea no puede dar pero vas a permitir que me aluda dos veces por favor no por eso pues señor presidente congresista Bellido le estoy pidiendo que por favor no va a transformar pero el mecanismo pero el mecanismo es siempre cuando hay una alusión no le dan la palabra pero no pero no vas a permitir que me aluda por favor congresista Bellido necesito responder pero si me está en la técnica por favor lee el reglamento pero en todo caso dile que no me aluda y no hay problema congresista Bellido no le he dado la palabra pero hoy que me vas a pegar por favor lee el reglamento pero eso disciplina parlamentaria artículo 61 el presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcas con respeto y buenas maneras durante las sesiones está facultado para con conceder conceder el uso de la palabra en los términos reglamentarios o según lo que acude el consejo directivo también puede conceder un tiempo adicional cuando considere que ello contribuirá a ilustrar aclarar o concordar conceptos y posiciones la ampliación no podrá exceder de tres minutos y no podrá conceder más de diez ampliaciones durante el debate de cada asunto p imponer el orden en las sesiones si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden este lo reconviene si el congresista persiste en su actitud el presidente ordena su salida de la sala si no obedece el presidente suspende la sesión por quince minutos revierta esta el presidente reitera su pedido si el congresista se allana el presidente da por concluido el incidente de lo contrario la mesa directiva propone al pleno según la gravedad de la falta la sanción de suspensión a que se refiere el inciso c del artículo 24 del presente reglamento c exigir a los oradores que no se desvíen de la cuestión materia del debate ni vuelvan a tratar sobre un debate que haya concluido puede suspender el uso de la palabra al congresista que persiste en su actitud luego de llamarle dos veces la atención clarísimo por favor la palabra al congresista juárez y damos por concluido el debate congresista bazán no tiene la palabra congresista palacio congresista bazán por favor aquí se ha leído claramente reglamento y dice mientras y cuando señorita el que otorga la palabra en esta comisión es el presidente ha sido claro el reglamento ha dicho mientras no se esté él actuando de manera faltando el respeto ahí se aplica el reglamento en qué momento el congresista ha ido venido se ha retenido de manera irrespetuosa en este momento no está respetando la prerrogativa de la mesa directiva de poder otorgar la palabra dice así señor presidente la voy a reconvenir por favor actuando de manera irrespetuosa no se le otorga la palabra o se le sanciona según reglamento pero en qué momento el congresista se ha referido de manera irrespetuosa a los que están presentes en esta sesión a ninguno señor presidente yo no quiero transformar esto en un debate político le estoy pidiendo por favor que demos por concluido el debate para poder continuar con el debate de la cuestión para la que ha venido el alcalde y su gerente municipal congresista vellido ya un minuto vamos a ver qué cosa quiere decir gracias presidente solamente quiero mencionar que a ningún colega congresista le puede incomodar de que alguien asuma una responsabilidad determinada eso es todo no debe ser de molestia porque cuando uno está interviniendo no necesita estar cuestionando porque cuando yo he asumido una responsabilidad determinada en el ejecutivo han tenido la oportunidad de cuestionarme de hacer todo lo que han querido pero eso queda atrás nada más para aclarar al presidente listo estamos por concluido el debate por favor y les vuelvo a recordar el que otorga la palabra en la comisión es el presidente de la comisión y si eso no se respeta voy a tener que reconvenirlos o si no pedir que salgan de la sala incluida la secretaria de la comisión por favor señora Palacios doy la palabra en este momento bien chicos escuchamos hay este fuerte cruza de palabras también entre el presidente de esta comisión no estamos hablando del congresista Cabero quien es presidente de la comisión de descentralización y también entre Margot Palacios que sacó cara por Bellido y reclamó no que según el reglamento del congreso Bellido estaba en su derecho porque muy respetuosamente había pedido la alusión de lo que la congresista había mencionado estamos hablando de Norma Yarro que increpó a Bellido bien ahora si cambiando un poco el tema de las noticias también en el congreso de la república pasó un acto bastante feo y esto sucedió al momento que se llevaba la elección del primer vicepresidente de la mesa directiva del congreso y lo vamos a ver acá en pantallas ¿por qué? porque al momento del conteo de los votos señores el presidente del congreso estaba contando los votos y apareció y pudo ser televisado salió incluso se hizo tendencia en redes sociales sobre esto miren les quiero mostrar estaba el presidente del congreso revisando los votos y en un momento sale esta imagen que ustedes pueden ver aquí en pantalla ¿no? donde se ve pues que algún congresista no se sabe exactamente quién habría sido habría hecho una ilustración bastante cuestionada ¿no? miren ahí pueden ver que él está contando los votos y aparece esta imagen de la que les estamos mencionando ¿no? bien chicos se dio la elección del primer vicepresidente de la mesa directiva del congreso justo en este momento cuando le pasan la segunda bandeja de votos es ahí donde se puede ver pues este mensaje bastante grosero que le escriben ahí está lo vieron que le escriben ¿no? que lo dibujan mejor dicho en la votación bien ¿y quién fue elegido segundo primer vicepresidente del congreso? pues fue el congresista Arturo Alegría quien fue elegido por el congreso de la república para tomar el lugar de Nano Guerra García quien pues falleciera la semana pasada producto de un ataque cardíaco y por una tardía atención médica bien señores vamos a seguir con más información porque también hemos tenido conocimiento de último minuto que Vladimir Cerrón ¿no? el presidente del partido de Perú Libre ha sido condenado a tres años de prisión efectiva vamos a extender en un momento esta noticia así que si no te has suscrito suscríbete a nuestro canal activa la campanita y regresamos en breve con mucha más información ¿qué opinan ustedes al respecto de lo que ha sucedido el día de hoy? dice Ruth que Cabero es presidente de los pollos con lentes bien Gloria dice el colmo un saludo para todos ustedes chicos Marilu Ruth Teresa para Abelina para Caroline también chicos que escriben aquí en la cajita de comentarios sus opiniones regresamos